Hay una baja en las chicas del verano, en las candidatas Vos no, ¿no? No, yo no soy Es Marta Arrez, pero vos sabés firme Yo estoy firme en esto, apoyo completamente el motivo de Marta Arrez de bajarse Y es una mía mía, así que es muy válida porque se baje Pero bueno, también como que sigo apoyando esta idea en lugar también con Marta Arrez Y seguí como la cordobesa, ser candidata Y sí, bueno, por eso digo, estoy como yo y Mar, éramos los dos Me dejó solo ahora, pero estoy como la cordobesa Bueno, sí, que ya saben, pueden entrar Ahora, Mar, viste que se baja, pero ya sé que, digamos, la gente puede seguir votándola si quiere también Exactamente, o sea, lo que hay que explicar, hay que dar clarísimo es que las votaciones para Mar no se cierran Así que la gente, si realmente apoya el motivo de Marta Arrez, lo puede seguir votando Y si es de Córdoba, puede votar a mí o a Mar, a cualquiera de los dos Qué bueno que te solidarices con eso, ¿eh? Ojalá que las demás chicas también lo hagan Totalmente, sí, esperamos eso, aparte es una súper causa la de Mar Y creo que todo el mundo debería como reflexionar un poco por lo que pasó Muchísimas gracias y acuérdense que también la pueden ver en el teatro, ¿dónde? Exactamente, viernes, sábado y domingo en Teatro Escondido En la Galería Coral, boda por la borda de Catombe Producciones Muchas gracias, adiós